El Museo de Arte Contemporáneo de Belafamés es una iniciativa que surge a partir de la iniciativa de Vicente Gredacerny, que es un crítico de arte que en aquellos momentos tenía un enorme prestigio a nivel internacional y que pensaba que no había un espacio que pudiera mostrar la obra más barbualdista que se hacía en España y a nivel internacional en el Estado español en los años 60. El nombre original del museo es Museo Popular de Arte Contemporáneo. Se llama Vicente Aguilera Cerny desde que él falleció. El Museo de Belafamés es un museo muy singular porque su obra es tremendamente variada. No existe ninguna colección grande de ningún artista, sino que hay prácticamente una o dos obras de cada artista, con lo cual la representación es enorme y permite una visión del arte contemporáneo desde principios del siglo XX hasta la actualidad que es difícil de encontrar en otro espacio. Cuando alguien viene a visitar el museo se va a encontrar el encanto que tiene ver arte contemporáneo en un entorno medieval, en un palacio que conserva las trazas originales, pero además es una continua sorpresa porque no establecemos un discurso diacrónico, un discurso cronológico, sino que lo que hacemos es establecer diálogos de artistas de distintas generaciones y procedencias en cada una de las salas. Puedes encontrar desde artistas internacionales como Hogney o Warhol, a artistas nacionales como Barceló, Tapies o Saura. El museo ofrece una visita guiada gratuita junto con el precio de la entrada todos los días entre semana. Además, hacemos visitas guiadas personalizadas dependiendo del grupo y tenemos un buen número de talleres que aportan todas las edades, incluidas los adultos y también los grupos familiares. En este Museo de Arte Contemporáneo puedes vivir la experiencia de encontrar una variedad enorme de obras de arte que te van a hacer recordar, que te van a hacer sentir, que te van a hacer experimentar o cuestionarte cuestiones que van a depender mucho de tu propia experiencia vital. Un museo de arte contemporáneo como este está pensado para que cada uno, cuando salga de la visita, pueda haber seleccionado aquellas obras que tienen un valor especial por lo que le dicen a él de una manera privada. Y eso es una experiencia que no solo es puntable a lo largo del tiempo, que no solo varía a lo largo del tiempo, sino que es una experiencia privada que solo te ofrece el arte contemporáneo.